TOP 5 FRONTERAS MÁS PELIGROSAS DE LATINOAMÉRICA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a solo 5 de las fronteras más peligrosas y vigiladas de latinoamérica, y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 5 FRONTERA COLOMBIA-VENEZUELA Colombia y Venezuela comparten una frontera común de 2.341 kilómetros, pero desde 2016 cuando estalló la crisis migratoria en Venezuela, la frontera y sus cercanías se han vuelto un lugar muy peligroso, con la presencia de bandas delincuenciales dedicadas al traspaso de inmigrantes ilegales por la frontera, asimismo aparecieron machos de contrabando y estafadores, sumado a la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, y a bandas dedicadas al narcotráfico En 2015 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera con Colombia, tras un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad venezolanas y civiles, que el presidente Nicolás Maduro atribuyó al paramilitarismo en Colombia y por el cual culpó al expresidente colombiano Álvaro Uribe Hasta el 2015 el intercambio comercial en la frontera Colombia-Venezuela ascendía a 1.131 millones de dólares, 5 años después en el 2020 esta suma bajó a solo 221 millones de dólares En marzo del 2021 fuertes combates entre las FARC y las fuerzas más venezolanas sacudieron la frontera El 5 de abril de ese mismo año, Venezuela reconoció que en estos combates 8 militares venezolanos habían caído en acción Y por el otro lado, al menos 9 miembros de las FARC habían sido dados de baja Con la llegada al poder de Gustavo Petro, la frontera fue reabierta en el 2022 Esto permitirá un mayor movimiento económico y comercial en la zona, pero está lejos de poner fin a los delitos que allí se cometen a diario 4 Frontera Haití-República Dominicana En noviembre del 2021, República Dominicana respondió enérgicamente a los inmigrantes haitianos que trataban de cruzar la frontera de manera ilegal Haití es un país que vive en un constante caos político y social, sumado a una delincuencia ya desbordada Por lo que muchos ciudadanos haitianos buscan la forma de escapar del país Haití y la República Dominicana son dos estados que conviven sobre la isla de la española Por lo que los haitianos para escapar de su país tienen dos opciones, lanzarse al mar o cruzar la frontera con República Dominicana En noviembre del 2021, el presidente dominicano Luis Aviraner anunció la mayor adquisición de equipo militar por parte de su país desde 1961 6 helicópteros, 10 aeronaves, 21 vehículos blindados y 4 camiones antimotines Todo este equipo militar para cuidar y patrullar su frontera con Haití Asimismo, anunció en octubre del 2022 la construcción de un muro fronterizo de 1.750 millones de pesos 32 millones de dólares que separará a la República Dominicana de su vecino Haití El cual debiera estar listo en el segundo trimestre del 2024 Este proyecto se dividió en tres etapas La primera considera la construcción de 54 kilómetros del muro Más 19 torres de vigilancia y 10 áreas de acceso Junto con caminos a ambos lados de la frontera Para facilitar una mejor vigilancia de la frontera donde vive la mayoría de la población haitiana En la segunda se construirán otros 112 kilómetros de muro Y en la tercera se instalará tecnología de vigilancia en el área Cuando esté terminado, el muro se extenderá por alrededor de 170 kilómetros De los 392 kilómetros de frontera que comparten ambos países 3 Frontera, Bolivia, Chile El domingo 11 de marzo del 2018 Se informó que dos militares bolivianos murieron producto de emboscada perpetrada por contrabandistas Que operaban en la frontera de Bolivia con Chile Los dos militares trasladaban uno de cinco vehículos sin documentos Que fueron confiscados por la policía a redes de contrabandistas Que operaban en la frontera común de Bolivia y Chile En mayo de ese mismo año Los militares bolivianos detuvieron a dos calabineros de Chile Que ingresaron al territorio boliviano persiguiendo a unos delincuentes Esto llevó a que el presidente de aquel entonces, Evo Morales Ordenara el despliegue de más militares a la frontera con su vecino Chile Y la construcción de nuevos cuarteles cerca de la frontera Esto con el fin de combatir al contrabando Que según Bolivia proviene de Chile En septiembre del 2021 Tres militares bolivianos fueron arrestados en territorio chileno Acusados de robo a mano armada Carabineros de Chile no solo los detuvo Sino que también requisaron sus armas, fusiles FAL y pistolas Y en febrero del 2022 La prensa chilena mostró en video Como los carabineros en conjunto con elementos De las fuerzas armadas chilenas Vigilaban la frontera con Bolivia En el sector de Colchane Según la prensa chilena Por esta frontera ingresan a Chile Contrabando, sustancias ilícitas Inmigrantes ilegales y hasta armas Y en mayo del 2022 La prensa chilena también mostró Como los autos que eran robados en Chile Cruzaban la frontera con Bolivia Y eran vendidos en ese país Esto ha llevado que desde Chile Se considera la frontera con Bolivia Como la más peligrosa y activa de sus tres fronteras 2 Frontera, México, Guatemala Dice el diccionario Que selva no solo significa muchos árboles Sino también confusión Cuestión intrincada Eso es el departamento guatemalteco de Petén Comparte más de la mitad de la frontera con México Y casi toda la frontera con Bélice La selva ocupa la mayoría de ese territorio Desde 1998 La DEA lo considera un corredor clave de drogas Por aquí pasó su mercadería ilegal El Chapo Guzmán Y los Zetas Masegraron gente a su antojo Preguntar quién manda ahora mismo en esta selva De 2,2 millones de hectáreas Deja respuestas tímidas Distintos medios de comunicación Como El País de España O la BBC de Londres Informan que desde 2010 Gran parte de la frontera entre Guatemala y México Ha sido tomada por los cárteles mexicanos del narco Que tienen como aliado a las pandillas guatemaltecas Según el Departamento de Estado de Estados Unidos Por Centroamérica Pasa el 80% de la cocaína que normalmente ingresa a ese país Pero según otros expertos Estiman que al menos 300 toneladas de cocaína Pasan por la frontera sur de México cada año De esa cantidad 85% va hacia Estados Unidos Y el 15% a países europeos Para asegurar que esta cocaína Salida de Centroamérica Llegue a su destino Los cárteles han tomado el control De gran parte de la frontera Guatemala-México Sin casi oposición del gobierno de Guatemala Y México apenas destina 125 agentes Para custodiar toda su frontera con Guatemala Según los medios de comunicación Actualmente el cártel con más presencia en esta frontera Es el cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG 1 Frontera, México-Estados Unidos La frontera entre México y Estados Unidos Actualmente está en un clima de tensión Debido principalmente a la presencia de grupos criminales Que trafican por la frontera Sustancias prohibidas, armas e ilegales Esto ha provocado que Estados Unidos Tenga vigilada su frontera con México Las 24 horas del día Los 365 días del año Los cárteles han ideado un sinnúmero de ingenuosas Formas de camuflar su ilegal mercadería Para hacerla entrar al mercado estadounidense Asimismo, desde Estados Unidos Se exportan casi todas las armas que usan los narcos Para su guerra contra el gobierno mexicano Y por último Grandes caravanes de inmigrantes Que intentan llegar a los Estados Unidos Se han formado en más de una oportunidad Principalmente con gente que proviene De los países centroamericanos Según datos de la prensa Se calcula que al año Un millón de personas intentan entrar a Estados Unidos Por la frontera con México De ese millón, medio millón no logra Y el otro medio millón son detenidos Y reportados a sus países de origen En el mejor de los casos Y otros simplemente mueren en el intento Recordemos que por todo esto El expresidente de Estados Unidos Donald Trump Quiso construir un muro en toda la frontera con México Según él Para impedir que se sigan cometiendo Los delitos antes mencionados Finalmente el proyecto no prosperó Y la frontera México-Estados Unidos Es la frontera más vigilada de toda América Y estos son según la información Que he podido recabar sobre este tema Las 5 fronteras más peligrosas de Latinoamérica Si te ha gustado mi trabajo Dale like y comparte el video De lo contrario comenta Que otras fronteras de la región Debieron ser mencionadas en este video Y el por qué Comenta también tu opinión Con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero En ver los próximos videos de Tops Saludos Y gracias por llegar Hasta esta parte del video ¡Suscríbete al canal!